Hola, soy Ibis María, responsable de marketing eventos en Ibiza Fair Bar Academy y Ibiza P-Services, es una empresa de servicios profesionales. Lo hemos creado principalmente para los servicios de bar catering, tenemos 19 estilos de bar catering diferentes en Ibiza, desde el más simple cubata que estamos acostumbrados de toda la vida, hasta un caviar de champán. Hemos creado la escuela de coctelería aquí en Ibiza, principalmente para profesionalizar nuestros flares bartenders, que el flares es un plus que tenemos en nuestro servicio, principalmente cuando vamos a hacer un servicio de bodas. Nuestro servicio se diferencia de los otros por nuestro estilo de trabajo clásico, creativo y acrobático flares. Por eso hemos habido abierto Ibiza Fair Bar Academy, nuestra escuela de coctelería homologada aquí en Ibiza. Utilizamos Ibiza Fair Bar Academy como laboratorio para crear nuevos servicios para que nuestros clientes puedan venir y degustar un cóctel nuevo, crear también juntos esos servicios de bar catering y hacer una pequeña degustación de su cóctel para su gran día. Tenemos también barra móvil y material clásico y de lujo para sus eventos, a partir de 10 personas hasta 1.000 personas o más. Estamos haciendo grandes colaboraciones con grandes cáteres de Ibiza, donde podemos ofrecer un servicio de private chef con comida casera, italiana, de Brasil, mediterránea y también más sofisticada. Además, tenemos más servicios que lo puede descubrir en nuestra página web, ibizafiservices.com. Nuestra oficina escuela está abierta todo el año, donde podáis venir a degustar y elegir vuestros servicios y personalizarlos con nosotros en Ibiza P-Services y Ibiza Fair Bar Academy.